muy buenas a todos amigos amigas cómo estáis bueno parece tan evidente que vamos a ir a buscar niveles inferiores en breve que lo más probable es que no sea así ojo vamos a hacer una pequeña lectura de cierre de vela semanal de la semana pasada estamos hablando cierre espectacular claramente alcista rompiendo esa figura de suelos verdad sacándonos de los suelos mejor dicho y esta semana fijaos que no le está dando continuidad bitcoin que está sucediendo tenemos una vela del lunes martes con un cuerpo escaso después de un movimiento de impulso con un rechazo desde los máximos la vela de hoy ha perforado los mínimos de los últimos dos días bueno estuvimos comentando que lo más probable era un retroceso a la antigua zona de resistencia actual soporte porque cuando una resistencia se rompe con la contundencia que lo hizo bitcoin el activo cuando la vuelve a testear es para emprender un movimiento de impulso eso se llama un pullback en toda regla y ese movimiento lo esperamos pero que sucede antes de que se produzca ese movimiento es muy probable que tengamos un último arreón alcista hacia cotas cercanas a los 49.000 50.000 porque porque el nivel de apalancamiento en short ha aumentado en más de un 30% en la plataforma bitfinex las últimas horas con lo cual habrán una gran cantidad de stops aplancados por encima de los máximos de los últimos dos días es muy probable ir a liquidarlos antes de iniciar el movimiento de retroceso vale que bueno el movimiento de retroceso ya veremos cómo se acaba dando en principio debería ser un retroceso paulatino que probablemente tengamos ese movimiento al alza a lo largo de esta semana y el retroceso lo emprendamos entre el fin de semana y principios de la semana que viene pero todo esto es algo que vamos a ir comentando a medida que vamos haciendo los vídeos semanales vale bueno algo importante cómo se están comportando en general las altcoins muy bien están teniendo pampeos movimientos de 100% y rechazo no están teniendo movimientos orgánicos rupturas de líneas de tendencia confirmaciones de antiguas zonas de resistencia como actual soporte y emprendemos un movimiento de impulso subidas paraditas descansos subidas movimientos sostenibles en el tiempo con lo cual es muy probable que esto continúe tres cuatro semanas es muy probable ahora bien lo iremos analizando por supuesto día tras día pero precisamente porque decimos tres cuatro semanas ojo no traigo contenido relacionado con la macroeconomía ya veis que los últimos vídeos no lo menciono porque porque es que la siguiente reunión de política monetaria es el 4 de mayo falta más de un mes tenemos camino libre también obviamente vamos a ver lo que acaba sucediendo entre rusia y ucrania no esto aleatoriedad absoluta y hablar de esto pues es un poquito complicado porque solamente estamos leyendo notas de prensa y no sabemos cuál nos dice la verdad con lo cual lo obviamos por el momento el mercado se está comportando muy bien y si llegamos sin nuevas sobre rusia y ucrania a la reunión de política monetaria tendremos que ver los datos de inflación del mes de marzo y el mes de abril antes para ver cómo se lo va a tomar el mercado porque es que hoy hemos tenido una previsión del dato de marzo en españa del 9,8 por ciento una previsión que luego el dato puede ser más de un 10 por ciento ya en esto lo hemos visto en varias ocasiones con lo cual esto lo venimos comentando en este canal desde que teníamos datos 3% 4% aproximadamente ahí están los vídeos la inflación no es transitoria y ahora nos querrá vender que el putin ha sido el culpable de estos datos de toda la inflación bueno amigos ya veremos cómo llegamos para las últimas semanas del mes de abril y a partir de ahí ya empezaremos de nuevo con el contenido sobre política monetaria bien comentar antes de pasar a ver lo que puede suceder en bitcoin vamos a ver también el nivel de apalancamiento en short y en long que la plataforma bitfinex vamos a ver también ethereum vamos a analizar también alguna que otra al coin a partir de ahora que el mercado da para eso antes comentaros que luis me ha invitado a un evento que hace el 9 de abril en barcelona y esta es mi manera de agradecértelo gracias luis bueno es una persona que colabora con la comunidad de discord viene una vez al mes una vez cada mes y medio dos meses de hecho este jueves viene de nuevo y como podéis observar aquí pues va a hacer una masterclass sobre ilusión fiscal cripto y societaria para muchas personas que les parezca caro 220 euros deciros que ojalá los hubiera pagado yo hace mucho tiempo porque bueno ojalá me hubiera encontrado antes con luis no habrá muchas personas habrán hecho las cosas mal bueno amigos es lo que hay todo se puede solucionar así que bueno para todo lo que quiera ir pues ahí está el programa y para todo lo que quiera pasarse a saludar yo voy a estar en la sesión de tarde a las 3 no voy de colaborador ni de conferencista ni nada simplemente voy a estar allí presencialmente viendo a luis pero a las 3 de la tarde estaré por ahí así que alguien si alguien quiere pasarse y charlamos un ratito pues estaré encantado ahora sí vamos a la segunda parte del vídeo amigos espero que os guste si es así darle me gusta suscribiros al canal por favor y vamos para allá bien pues fijaos lo que tenemos aquí estuvimos comentando en el vídeo del lunes después del movimiento que lleva bitcoin podemos hacer dos cosas fijaos hemos entrado en un claro nivel de sobrecompra después de un movimiento alcista importante de más de un 30 por ciento desde bueno de en torno a un 30 por ciento un 28 30 por ciento desde mínimos después de entrar en un nivel de sobrecompra en gráfico de cuatro horas cuando estamos en una tendencia alcista podemos hacer dos cosas o tener un retroceso a la media para confirmarla como soporte como ya se hizo en un pasado y emprender desde aquí un movimiento alcista o generar un rango y nosotros propusimos este ranguito recordad que en el vídeo del viernes lo dejamos así dejamos el vídeo así vale entonces qué puede suceder a por cierto quiero comentar algo cuando anteriormente en la introducción en el monólogo principal he dicho que las altcoins están saliendo de una zona de suelos de un movimiento con un movimiento armónico armónico con un movimiento sostenible en el tiempo es que fijaos aquí claramente hay dos comportamientos hay tres comportamientos verdad por lo menos yo los veo así está toda esta zona de retrocesos con retrocesos armónicos también estamos hablando de movimiento de caída va a buscar la media de nuevo hacia abajo media hacia abajo intenta sobrepasarla pero estamos en cuatro horas esto es un testeo a la media de 56 en gráfico diario retrocedemos utilizamos de nuevo las medias como resistencia y a partir de aquí que sucede un periodo de volatilidad tremenda este tipo de movimientos de retrocesos se acaban y empieza una volatilidad tremenda al alza y a la baja aquí hay una sacudida tremenda del mercado y ahora tenemos todo lo contrario yo creo que se ve bastante bien verdad que tenemos un movimiento similar a este otro armónico con sus movimientos de subida sus retesteos a la media de nuevo volvemos a subir y en lugar de tener un retroceso a la media de 56 que podría suceder y sin ningún problema porque tenemos un movimiento de impulso tremendo el activo está dentro de este ranguito que estuvimos proponiendo con lo cual esto es lo que me refería cuando en general las altcoins o mejor dicho cómo se están comportando las altcoins se están comportando con este tipo de movimientos que al final son sostenibles en el tiempo si mañana tenemos malas nuevas sobre Rusia y Ucrania si sucede algo que no tenemos previsto en los mercados por supuesto va a afectar a los activos de renta variable y más a las criptomonedas que son activos de alto riesgo pero en estos momentos no tenemos que contemplar ese escenario tenemos que basarnos en lo que tenemos sobre la mesa y actualmente estamos consolidando un movimiento de impulso en el escenario más alcista que hay y es en lugar de tener un retroceso a la media generar este ranguito y a partir de aquí qué es lo más probable que suceda bien vamos a irnos a gráfico diario bajo mi punto de vista esto fijaos estas velitas de aquí estas dos velitas es la que os he comentado en la introducción del vídeo después de esta vela de rango amplio no se le da continuidad al movimiento tenemos dos velitas una de un 0,60% y la otra de lo mismo con un rechazo desde máximos parecía muy claro el movimiento de retroceso y fijaos la vuelta que se ha dado bitcoin desde los mínimos del día qué es lo más probable que suceda esto vamos a dejarlo puesto para el vídeo del viernes a ver por dónde estamos yo creo que nos vamos a mover vamos a buscar un movimiento de impulso de entre los 50.000 a los 49.200 bueno a los 49.000 aproximadamente yo creo que vamos a tener un movimiento de impulso las siguientes horas los siguientes días no lo sé probablemente lo tengamos mañana jueves y el viernes es posible que ya inicimos el retroceso ya lo veremos movimiento de impulso vamos a dejarlo por aquí mañana es día 31 el día 1 es viernes es posible que para el viernes estemos por este rango y a partir de aquí iniciemos ese retroceso que ese retroceso será simplemente para lo que hemos visto en cuatro horas que es confirmar la media como soporte principal dentro del movimiento confirmar que estamos dentro de un movimiento alcista armónico y cómo podemos hacer eso confirmando antiguas zonas de resistencia como actual soporte nos iremos a buscar toda esta área que probablemente coincidirá también con la media de 56 cuando estamos en un cambio de tendencia es muy importante el testeo de la media de 56 para confirmarla como soporte probable que tengamos un movimiento similar a este y a partir de aquí bitcoin emprenda un movimiento de impulso al alza vaya churro de flecha me ha salido vale yo creo que está bastante claro el con por lo menos ya os digo esto es mi punto de vista y ahora bien vamos a pasar a analizar las alco en primero os quiero comentar una cosa y es aquí este fijaos los apalancados en short antes hemos hablado de un 30% de eso nada un 40% un 40% de apalancados en short en la plataforma bitfinex esto que significa que este escenario el que hemos comentado anteriormente se ve reforzado este escenario se ve reforzado este movimiento de impulso probablemente sea para generar todas esas liquidaciones que estamos comentando que estamos comentando aquí por lo cual el día viernes es posible que veamos esto a ver hasta dónde llega pero el día viernes es posible que tengamos de nuevo un movimiento bajista tremendo en los apalancados en short unas liquidaciones importantes vamos a dejar esto así y ahora vamos a pasar a analizar algunas altcoins que os traigo por aquí primero vamos a analizar cardano fijaos que se está comportando como habíamos comentado después de más de tres claros cierres por encima de la media de 56 esto es algo que no hacía con mucha anterioridad fijaos que hace mucho tiempo que no estábamos en una clara tendencia alcista o por lo menos por confirmar un movimiento alcista el anterior movimiento lo teníamos por esta zona de aquí y poco más y poco más porque a partir de aquí empezamos un movimiento de impulso muy fuerte que nos llevó hacia cotas cercanas a los 6.500 y a partir de aquí pues bueno yo creo que el resto es historia todo el mundo sabe lo que ha sucedido en cardano ¿no? que han habido muchos memes al respecto ¿qué cabe esperar en estos momentos? recordad que estuvimos comentando o que hemos comentado fijaos en el escenario de bitcoin ¿no? como es algo que es de cajón, bueno de cajón, que suele suceder en muchas ocasiones después de entrar en un periodo de sobrecompra por un movimiento de impulso muy fuerte lo que va a hacer el activo son dos cosas uno, movimiento de impulso de retroceso igual de agresivo a la media de 56 que deberíamos ver ciertos patrones alcistas antes de comprar o una lateralización para consolidar el movimiento de impulso antes de emprender un movimiento alcista y es lo que está generando en esta ocasión cardano una buena zona de compra para cardano ¿cuál sería? pues yo creo que estamos cerquita pero yo en esta ocasión me esperaría creo que el movimiento se podría prolongar algún que otro día más vamos a dejarlo hasta el día viernes es posible que estemos por esta zona y en el retroceso a la media de 56 tenemos que ver ciertas armonías alcistas ¿qué es ciertas armonías alcistas? no es retroceder a compramos porque ha tocado a la media de 56 no, tenemos que haber ciertos patrones de rechazo ¿qué es un patrón de rechazo? pues fijaos, por ejemplo aquí venimos de un movimiento de retroceso importante fijaos, esta vela ya es una vela de rango mucho menor que la anterior que nos deja una mechita por debajo estos que han entrado compras y las dos siguientes velas son positivas aquí, de ver este tipo de patrones y este tipo de velas aquí está la compra aquí está la compra vale, veremos si finalmente se acaba desarrollando ese tipo de movimientos lo tenemos aquí proyectado bueno, lo he borrado bueno, pues lo dejamos para el viernes zona de compra hasta el 1 de abril en el testeo a la media de 56 que bueno, realmente son zonas pero yo creo que podríamos cazar un precio mejor que el actual vamos a pasar con Ethereum Ethereum, recordad como la dejábamos en el último vídeo estuvimos comentando un movimiento de impulso en Ethereum similar a este ¿verdad? estuvimos comentando el cierre de vela del 28 de marzo no, perdonad del 29 de marzo que fue el día de ayer, claro ahora no recuerdo bueno, estuvimos comentando que en el momento que tuviéramos un cierre por encima claramente de los cuerpos anteriores probablemente el movimiento se aceleraría que estábamos generando una confirmación de cambio de tendencia y es que esa media que anteriormente había actuado de resistencia en varias ocasiones la hemos roto y hemos conseguido más de 3 cierres por encima de la misma con lo cual estamos confirmando un cambio de tendencia con este movimiento de impulso en Ethereum recordad que la gráfica la estamos viendo respecto a Bitcoin con lo cual el movimiento lo dejamos tal que así para las siguientes semanas obviamente tendrán sus procesos correctivos continuamos con Polkadot fijaos lo que está sucediendo en estos momentos Polkadot y además la hemos traído por la mañana en la comunidad de Discord estábamos comentando fijaos la figura de compresión que está generando esta ha intentado romper por dos ocasiones la línea de tendencia bajista que conecta los máximos decrecientes principales de todo el movimiento de retroceso desde principios de noviembre y en donde nos encontramos en estos momentos rompiéndola con contundencia no es que sea una vela importante lo importante es todas las velas anteriores a esta que se está generando en estos momentos por supuesto esta también es importante pero ¿por qué digo esto? porque fijaos que después de haber tenido dos falsas rupturas de la línea de tendencia bajista no ha tenido fuerza de perder la media de 56 y las últimas velas estaban dando una clara configuración alcista fijaos esta vela tan negativa no le da continuidad a la vela siguiente sino que intenta recuperar la media y aquí tenemos toda esta figura de compresión que ahora está saliendo a lanza con fuerza con lo cual esta ruptura que estamos viendo ahora mismo en Polkadot que por cierto pues también está confirmando un cambio de tendencia no solamente por romper esta línea de tendencia sino porque también con este movimiento de impulso probablemente rompa claramente por más de tres cierres además la media de 56 es muy probable que tengamos un movimiento en Polkadot importante los siguientes días que tengamos alguna vela que se acelere un poquito hacia cotas cercanas a los 5.846 lo dejamos por ahí veremos si finalmente acaba sucediendo o no y para finalizar el vídeo vamos a traer una que nosotros compramos hace un par de días estamos hablando de audio compramos en cotas cercanas a los 2.318 Satoshis aproximadamente estuvimos comentando después de este movimiento de impulso que tuvo ¿cuándo entramos? ¿cuándo podríamos entrar? imaginaos que bueno creo que todo el mundo aquí no cabe duda que es una vela que genera un antes y un después en la gráfica ¿verdad? no es que rompa claramente la media es que es una vela pues fijaos diaria tremenda de más de un 30% es una vela que probablemente genere mucho interés pero tenemos que esperar al momento para comprar no nos podemos dejar llevar por el FOMO cuando vemos este tipo de velas ¿cuál es el mejor momento para comprar? fijaos nos vamos a 4 horas estuvimos comentando en la comunidad que en el siguiente retroceso a la media de 56 tenemos que ver una lectura positiva y por qué compramos en la vela de 4 horas de las 2 de la tarde y no antes fijaos venimos con claros máximos decrecientes bueno un rechazo en la línea de tendencia bajista escenario muy similar al de Polkadot si os dais cuenta generando claros máximos y mínimos decrecientes ¿verdad? vale ¿qué sucede a partir de aquí? que ya estamos dejando de generar mínimos decrecientes que estamos respetando la media de 56 como soporte ahora bien tenemos un movimiento de impulso 3 mechitas estas 3 mechitas no nos gustan ¿entramos en el siguiente retroceso a la media? no tenemos que ver una armonía alcista ¿qué es una armonía alcista? movimiento de retroceso rápidamente sale a laza con fuerza esta vela se frustra pero fijaos que este máximo relativo es ligeramente superior al anterior y en el siguiente retroceso después de este intento de escape alcista ahí sí que entramos o incluso podríamos haber entrado después con esta configuración con esta triple configuración alcista ¿no? son 3 velas con un claro rechazo la media de 56 que limita las caídas de la vela anterior entramos aquí ahora lo que vamos a hacer nosotros es poner un break even probablemente al precio de entrada y a partir de aquí dejar correr la operativa a ver dónde nos saca porque fijaos que estamos por debajo de una línea de tendencia muy importante que probablemente el siguiente movimiento de impulso rompa el soporte de los 2982 y a partir de ahí no podemos descartar un fuerte movimiento alcista ¿vale? con lo cual lo que haríamos sería por ejemplo vamos a simular un escenario no tiene por qué suceder esto me lo estoy inventando simplemente lo que voy a hacer ahora es para que se quede claro dónde pondría mi stop en el caso de tener un movimiento de impulso si rompemos emprendemos un movimiento de impulso tenemos un retroceso aquí claramente generamos un ranguito porque vamos a entrar en zona de sobrecompra ¿vale? probablemente vayamos a testear también la media de 14 no tiene por qué testear la media de 56 cuando ya hemos salido de una zona de mínimos la media de 14 va a ser el soporte principal pero si entramos en sobrecompra vamos a tener esa lateralización que estamos viendo en Bitcoin posteriormente volveremos a iniciar un movimiento de impulso nosotros ¿qué vamos a hacer? ya tenemos que subir el stop y ponerlo por debajo de toda esta configuración toda esta lateralización aquí probablemente veremos como el área de volumen tiene un volumen importante por toda esta zona es decir se está consolidando el movimiento de subida previo y nosotros lo que hacemos es ubicar nuestro stop por debajo del área de volumen más importante en toda esta figura de lateralización del movimiento alcista previo entonces ¿qué le estamos dando al activo? le estamos dando aire para que la media de 14 emprenda un movimiento alcista al igual que la de 56 y en el siguiente movimiento de retroceso fijaos la de soportes que va a tener el activo antes de irnos a sacar va a tener el soporte de la media de 14 el soporte de la media de 56 toda esta zona de consolidación acompañada por un área de volumen importante ¿vale? entonces si tenemos un retroceso abrupto porque nosotros esperamos en Bitcoin un movimiento de retroceso paulatino que dure 3-4 días que por ejemplo se inicie el viernes y finalice el lunes-martes para posteriormente un movimiento de impulso agresivo si no es así y ese retroceso en Bitcoin lo tenemos en una hora perdonad lo tenemos en un solo día tenemos una vela que genere un movimiento de retroceso abrupto que barra también muchas posiciones en long probablemente las altcoins también sufrirán ese movimiento de retroceso y nos sacarían en la mayoría que tenemos break even o que estamos siguiéndola con un stop pero no hay ningún tipo de problema ¿sabéis por qué? porque en el siguiente retesteo en la siguiente zona de compra volvemos a entrar y bien amigos vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo y los análisis que hemos hecho en el día de hoy nos vemos ya el viernes que probablemente ya tendremos noticias o mejor dicho ya veremos como el mercado se ha ido desenvolviendo entre esta madrugada y el día de mañana que es posible que veamos como Bitcoin se acaba decantando por ese movimiento que esperamos veremos y finalmente no es más tarde pero yo creo que para el vídeo del viernes ya veremos más o menos hacia dónde se quiere dirigir el activo los siguientes días bueno amigos nos vemos el viernes espero que paséis un feliz jueves el día de mañana un fuerte abrazo chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.